Aquí estamos de pie nuevamente en este 2023 haciendo la mejor feria de todo México. Es que el trabajo de los leoneses, el trabajo de los guanajuatenses es un ejemplo. Entonces el trabajo es la primera característica con la que yo describiría esta feria, el trabajo. Y a nosotros nos encanta que nuestros eventos sean familiares. Por eso hemos hecho un gran hincapié en que esta sea una feria familiar. Entonces el segundo adjetivo sería familia, trabajo, familia. Y el tercero, que es el que nos une, pues es la diversión. En Guanajuato sabemos divertirnos y sabemos divertirnos bien. Somos un estado que sí, somos gente trabajadora, somos gente de valores, pero que también nos gusta divertirnos. Y aquí van a encontrar diversión para todas las edades. Felicidades León Guanajuato, no es poco, 447 años que cumple nuestra ciudad. Enhorabuena a todos los leoneses, enhorabuena a todos los guanajuatenses. Y que viva por muchos años más la feria de León Guanajuato. Arriba Guanajuato, arriba Michoacán, arriba México. Arriba Guanajuato.